Buenos Aires del 40 te convoca a festejar la llegada de la primavera. Será el viernes 15 de septiembre, desde las 21 horas. Podés disfrutar de una muy buena cena en familia y entre amigos, escuchar y gozar del canto de nuestro elenco y artistas invitados. Te brindarán sus temas Alba Oliva, Alejandra Suá, Laura Culleu, Carla Gabriel, Gianluca, Eduardo Tacho, Ricardo Omar La Bella. Quien te habla, Carlos Lagos y el recital de Lucía Carmen Laporta. Y si te gusta cantar, tendrás micrófono libre. También te gustará el baile flamenco de Denise Martino y habrá humor y entraremos en el bolero recordando a Gregorio Barrios. Yo nací en una ribera, del arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de la garza de la rosa. En el sol, soy canto para ti, mi pericación de amor. Ese será nuestro espacio, hoy canto para vos y con vos. Me pedís un tango y te lo canto, con una condición, que lo cantes conmigo. Y así disfrutaremos con tu compañía de otra hermosa noche de Buenos Aires del 40, festejando la llegada de la primavera. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todo será como una serenata a la luz de la luna. Gracias por ver el video. Y si al acaso el tiempo nos juega una mala pasada, no te preocupes. Cantaremos bajo la lluvia. Let the stormy clouds chase, everyone from the place. Come on with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singin', singin' in the rain, dancin' in the rain. I'm happy again. I'm singin' and dancin' in the rain. I'm happy again. En Resto Bar, señor Antonio, Avenida Gaona 3000, Flores Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y desde ya, reserva tu mesa y espacio de canto al celular 15 5 4 6 1 2 6 7 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!